bueno estoy en esta ocasión para explicar los acordes de este villancico que me ha pedido un suscriptor titulado el rey de los cielos interpretado por manuel lombo seguía en segundo traste vamos a empezar con dos acordes de menores la primera rueda en la menor después hacemos este acorde de mi no de 5 2 3 2 4 3 2 3 mi séptima y la menor y después la menor mi fa y mi vale son las dos ruedas que va a ser la vamos a ir viendo la menor a la primera que he dicho a la fa mi y la menor mantenemos ahí mi séptima y la menor vamos a la siguiente letra después de esa y también de la menor a la noche se pone clara la estrella mi ahí podemos hacer también ahí podemos hacer también la rueda se queda muy bonita vamos a repetir vamos a ver vamos a ver en ese orden ahora pasa el cambio a la mayor si bemol re menor si bemol si bemol si la si la a la fa mi y la menor y antes de ese último juego lo explico si bemol si bemol ahora re menor si bemol si bemol si bemol ese juego después fa mi séptima y la menor y ahora vamos a hacer que se vuelvo mi mi fa y rematamos en mi lo cojamos adelante vamos a ver ¿Vale? Sería ese juego ¿Vale? Vamos a repetir otra vez Bueno, pues espero que os sirve, que os guste Y cualquier duda, como siempre Aquí estoy para ayudar a ver lo que pueda Gracias